buscándote una casa es que había deslizado pero no has escuchado no debe ser grave porque la gente no se da cuenta aunque yo no salgo pero la gente si habla bueno que este muy bien hasta luego gracias no es acá atrás de la por este lado por el caminito piensa no si lo decidí te dejó el mundo entero estamos en tierra blanca indagando sobre la casa que se realizó pero la comunidad no tiene conocimiento si lo decidí te dejó el mundo entero la que se va a hacer es que hay que cae y no ni Gracias por ver el video.